Llegado el invierno, que arrastra con el frío de su recorrido los armatostes de nuestro teatro y sus empresarios capitalistas que no ganan dinero. La seta de arte se manifiesta en un afán reivindicador. Contra el Estado, que no sabe encauzar la escena en un sentido contemporáneo, como expresión humana o inicial a las inquietudes actuales. Contra los autores viejos, que usufructúan las fuertes tradiciones nacionales con despilfarro. Contra los empresarios, que no saben de otra cosa sino de un debe y una vez de taquilla friolenta, poseídos de una sensibilidad artística de señorito cursi y turista ramplón. Contra el público adinerado, cuya única misión es facilitar un medio para sus funciones digestivas. Contra el pueblo auténtico, que malgasta sus fuerzas en quemar iglesias cuando en España hay tanta urgencia de otras hogueras. Contra los periódicos de la capital de la República y provincias, que desplazan, como críticos y encauzadores del gusto público, a todos los artistas fracasados. Llegamos al invierno de 1933-1934 y aún seguimos por esa cuesta bajo de nuestro teatro que inició con éxito la sociedad entumecida de los monarcas y dictadores. Ha habido intentos de apuntalamiento por parte del gobierno hazaña. Un buen deseo, malogrado en el hacer del brazo ejecutor. Un pensamiento digno, dejado caer en el campo equívoco de un buen liberalismo. Cuando a gritos, la juventud, y con la juventud, Gaceta de Arte, pedía una revisión y un orden nuevo. Un orden nuevo del teatro español. Ya que desde abajo no llegaba envuelto en una conciencia popular de arte, establecido desde arriba con toda la fuerza y denuedo que requiriera. Para esta labor no necesitábamos autores contemporáneos. Podría hacerse sobre una plataforma del escaso teatro extranjero poseído de auténtico arte. Girandot, Cronelin, Sao, B. Mayor, Kaiser, Brunel, O'Neill, Lenormann, Pellerin, Pirandello y construirlos sobre esa piedra viva de nuestros dramáticos renacentistas. Conformación de un sistema de enseñanza del teatro a lo largo del tiempo y de los pueblos. Después ya vendrían con espontaneidad los creadores de una escena actual. Hoy nos tenemos que conformar en esta vida inquieta e iluminada de angustia con los Benavente, con los Marquina, con los Pedro Muñoz Seca, con los hermanos Quintero y sus derivados. Allí, cada uno en su esquina, cerrando las cuatro esquinas, imposibilitando todo acceso. Guardados y enaltecidos en el portavoz de esa radio anémica de nuestros empresarios. En una esquina, Benavente, con su aliento de arte fácil, espejó cóncavo de una alta sociedad en ruina, endulzada con las pastillas virtuosas de una familia cristiana, huidiza. Y en las tres esquinas, Marquina, con sus malogrados poemas, dando vueltas al caracol de la poesía sin entrar en él. Muñoz Seca, en la desvergüenza de las palabras y en la vida de los tontos vistos, por un tonto, los hermanos Quintero, Serafico, cantando las luces de los falsos atardeceres regionales. Fuera de las cuatro esquinas, el pueblo español, en su hacer y deshacer histórico, atravesado por todas las inquietudes, al rojo vivo de una conciencia subvertida. Por allí andan Miguel de Unamuno, Federico García Lorca y Ramón del Valle Inclán, y en la sombra, Pérez Galdón, siempre al margen de las cuatro esquinas. Gaceta de Arte se manifiesta contra la desvalorización de nuestro auténtico teatro nacional, que ha llegado a ser algo incomprensible, incomprendido, pesado y desactual. Contra la sociedad de bombos mutuos de autores, críticos y espectadores, que han anulado todo mundo vivo de arte popular. Contra el abandono y la tranquilidad de los hombres españoles sumergidos en la gobernación del Estado, que han permitido ese chantaje del mundo del arte y del mundo de la idiotez chavacana. Contra un falso teatro religioso que hoy se pretende rehabilitar. Contra ese lado falso de un teatro político o social, importación exclusiva de carteles rojos y gritos revolucionarios, están fuera de toda categoría de arte. Contra ese teatro nacional fabricado en serie en Madrid para la distracción de la buena sociedad madrileña, base de un aprendizaje de frases intencionadas y bellas maneras para mejor lucir en los salones distinguidos. Caseta de Arte reclama un arte y un teatro vivo, humano, para el pueblo, nacido y devuelto a él, y conectado a su historia y a su inquietud. Que recoja valores de la elaboración de la vida contemporánea o que ascienda a ese mundo irreal de la poesía. Gracias por ver el video.